Como jugador obviamente, jugó para Pumas, Atlante, Azul, Tigres, Los Ángeles Galaxy en la MLS, el Chicago Fire, el Puebla y ahí están sus números con el tricolor Andrés, impresionante los números de Jorge Campos. Alcanzó a jugar una que otra vez como delantero en la selección nacional, no pudo convertir ningún gol como si lo hizo en distintos equipos donde jugó. La golpe pide los cambios ahora, ahí va el bro de Jorge Campos, qué momento con la uno. Miren las ganas que tiene Campos, se va Emilio Mora. Y el bojo se sale y va a entrar Omar Bravo. Ahí están los tres cambios de México que ya había hecho dos, está el bro de Jorge Campos en la cancha, Omar Bravo y Juan Pablo Rodríguez. Para México. Miren la cara del 4 Sorting Stone. Si no, este lo conozco. Esto es Jorge Campos, le va a quedar al brode. Ahí va Campos. Se resbaló, alcanzó a jugar. Yo pensé que se le iba a quedar de recuerdo. Jorge, ¿cómo te sentiste esta noche volviendo como delantero? Bien, perfecto por el homenaje. Creo que es algo especial para mí este tipo de homenajes. Y me siento agradecido con toda la gente, como se portó conmigo, con los organizadores, la federación. Gracias. ¿Te ves jugando otra vez con la selección, Jorge? No, ya no. ¿Es tu despedida esta noche? Sí, yo creo que sí. Es muy difícil. Me han hecho. Creo que Osvaldo Sánchez está muy bien. Oscar Pérez, Corona, todos los porteros que han estado viniendo. Y creo que son excelentes, ¿no? Gracias por ser tan profesional. Gracias. Jorge Campos, en permiso, es tu despedida, Andrés. Muy bien, Oscar. Magnífico.